Siempre tuve mil problemas por mi timidez Y luché por verme libre de mi timidez Todo lo que soy lo pude conseguir Pero mi trabajo me costó Pues mi timidez era más fuerte de lo que era yo Y alguna vez me derivó Mi timidez, amiga del ayer Ya me casé, no quiero verte más Hoy bailaré, me burlaré de ti Mi timidez Mi timidez, amiga del ayer Ya me casé, no quiero verte más Hoy bailaré, me burlaré de ti Mi timidez Nunca pude darte un beso, pues mi timidez Me decían no hagas eso, por mi timidez Todo lo perdí, pero a partir de hoy Voy a demostrarte lo que soy Pues mi timidez, que fue la causa de mi soledad Pues se acabó Pues se acabó, mi timidez Mi timidez, amiga del ayer Ya me casé, no quiero verte más Hoy bailaré, me burlaré de ti Mi timidez Mi timidez Mi timidez, amiga del ayer Ya me casé, no quiero verte más Hoy bailaré, me burlaré de ti Mi timidez Hoy bailaré, me burlaré de ti